Caminos de Luz Perdonar es difícil, pero posible. Si pensamos que será imposible resolver y olvidar la frente recibida, se nos hará más dificultoso sanar de las heridas que nos hayan causado nuestros enemigos. Pero aún si creemos que podremos recuperarnos de ellas, es probable que necesitemos tiempo para lograrlo. De ordinario el perdón se logra lentamente. Primero vendrá un acto de la voluntad que decide perdonar y olvidar. Luego se irán sanando los sentimientos y finalmente la memoria. Posiblemente para vivir todo el proceso se necesite orar por sanación interior, pero también ayuda a la decisión de no agravar las situaciones, sino de ir restañando las heridas. En esto podemos actuar con nuestra mente, con nuestras palabras y con nuestras acciones. No debemos permitir que el odio rebaje nuestro espíritu, ni que la imaginación nos envenene contra nuestros ofensores. No pensemos mal de nadie, ni nos llenemos de pensamientos vengativos. El libro del Eclesiástico nos da la siguiente enseñanza al respecto. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? No tiene compasión de un hombre igual a él y pide a Dios perdón de sus pecados. Piensa en tu fin y ya no odies más. Piensa en la muerte y cumple los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no odies al prójimo. Piensa en el pacto del Altísimo y perdona las faltas. El perdón es una ley de Dios. Si nos negamos a obedecerle, además del enemigo de la tierra, nos podemos granjear otro en el cielo que rehúse perdonarnos. Si nos cuesta perdonar, pidamos al Señor que empiece por curar nuestra mente de todo pensamiento, de odio y de venganza. Recordemos las palabras de San Agustín. Languideces, anhelas, enfermas, ¿no puedes arrancar de ti el odio? Espera en Dios, es médico. Por ti fue crucificado y todavía no se ha vengado. Míralo pendiente de la cruz, haciendo de su sangre medicina para tu enfermedad. Si quieres vengarte, míralo pendiente, óyelo suplicante. Oremos para olvidar el recuerdo carcome y amarga. Por eso es importante no estar rumiando las injurias recibidas. A veces olvidarlas es más duro que perdonarlas. Perdonad y Dios os hará la gracia de olvidar, decía Pío XII. ¿Qué tal que Dios recordará siempre nuestros pecados? Pero es Dios de perdón y de misericordia, y nuestras faltas se las echa a la espalda, las arroja en el mar. La reconciliación del corazón y de la mente no debe diferirse. La de los labios puede tardar, pues no siempre se podrá expresar el perdón. Sin embargo, si esto acaece, no profiramos nunca expresiones de rencor. Cada palabra amarga será una manotada de leña seca que alimentará la hoguera de la discordia. Es preferible callar en vez de responder con insultos a los insultos. Más honroso es huir de las injurias en silencio que vencer hablando, decía el Papa San Gregorio Magno. Parecida doctrina transmite la epístola de Santiago. La Biblia abunda en advertencias similares al recordarnos que el odio provoca discusiones mientras el amor cubre todas las faltas. San Pablo nos aconseja diciendo Echen fuera la amargura, las palabras, los enojos, los insultos y toda clase de maldad y perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muy aleccionadoras son también las palabras de Job. Nunca me alegré del mal de mi enemigo ni de que le hubiera venido una desgracia. Jamás lancé sobre él una maldición ni le desee la muerte. Nunca hablemos mal de nuestros ofensores. Ojalá la gente nos recuerde porque siempre hablamos bien de los demás y porque en nuestro taller no hay tijeras para cortar el honor de los otros ni martillos para volver triza su fama. Ni siquiera la de nuestros enemigos. Sobre todo hablemos bien de ellos ante Dios. Oremos por ellos. Jesús nos mandó orar por los enemigos. Pidamos que los malos sean buenos. Así nuestros enemigos se convertirán en nuestros amigos. Si encontramos a nuestros ofensores, saludémoslos. No les neguemos las expresiones más usuales de saludo que suelen intercambiar los hombres. Si debemos reclamar y corregir, hagámoslo con amor, no para desquitarnos, sino para sanar. Si nos piden perdón, otorguémoslo sin dudas y sin prórrogas. Si decimos que perdonamos, hagámoslo de corazón sin disfrazar el rencor con palabras fingidas. Que se realice en el alma lo que expresan los labios. De modo que si estos se acercan al prójimo para el ósculo de la paz, que también se atroximen los corazones. ¡Suscríbete al canal!